El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el secretario de Seguridad Pública, SSP, Alfonso Durazo, se reunieron el pasado martes para comenzar a trabajar en el plan de acción que se implementará en el Estado. A través de redes sociales, Enrique Alfaro aseguró que el gobierno federal y el de Jalisco trabajarán de la mano para garantizar la seguridad de los ciudadanos, luego de que la entidad sea visto afectada por una serie de delitos que, hasta el momento, no han sido resueltos. Por lo anterior, el mandatario estatal indicó que le presentó al titular de la SSP la estrategia de seguridad que fue diseñada en conjunto por la Fiscalía General del Estado y el gobernador, en donde menciona la incorporación de la Guardia Nacional para el patrullaje de la entidad. Asimismo, Enrique Alfaro aseguró que el encuentro con Alfonso Durazo fue productivo y satisfactorio, por lo que no descarta que participen activamente para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Así lo comentó el gobernador de Jalisco, muy buena la reunión con Alfonso Durazo. Afinamos la ruta a seguir y acordamos temas fundamentales para la estrategia de seguridad. El gobierno de la República y el gobierno de Jalisco estamos trabajando coordinados con un solo objetivo, recuperar la paz y la tranquilidad de nuestro Estado. Aunque por el momento Alfonso Durazo no ha dado declaraciones al respecto, se espera que en los próximos días el gobernador de Jalisco dé a conocer los detalles sobre la reunión con el secretario, recordando que el primero de enero es la fecha para que las dependencias de seguridad comiencen a trabajar de forma coordinada en todas las entidades. El secretario de Alfonso Durazo se reunió con el gobernador de www.twitter.com.wid7qlzml Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Arroba SSPC México Decembre 11, 2018 Con información del Occidental Archivo La Neta Noticias y Facebook Arroba Enrique Alfaror Fotografía ilustrativa tomada de Twitter Arroba SSPC México Anímate a comentar Queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete!